Nos encontramos aquí con el prospecto número 19 de Grandes Ligas, entre los primeros 100, Noel y Marte. Esta cobertura del Juego de Estrella 2023 desde Seattle, Washington, llega gracias a Domingo Moffler. Sí, ese mismo que está ahí en el Mundo Oro Repair, en el 1900-A de Giron Avenue en el Bronx. Domingo es el maestro de la mofflería en Nueva York. El hombre es conocido en toda la ciudad e incluso van hasta de otros estados a atenderse con él porque no hay un problema que él no te puede resolver en cuanto a mofflers. Así que ya lo sabes, deja de estar inventando en otro lugar y ve ahí, donde Domingo Moffler en el Mundo Oro Repair y también saludos muy especial allá en Los Ángeles, California, a Jerry Toros desde aquí, desde el Juego de Estrellas en Seattle, Washington, 2023. Uno de los eventos más importantes en los Estados Unidos de América. Noel, nativo de Cotuí, cuéntame qué se siente. Ante de Cotuí hacia el estadio de Grandes Ligas. Se siente muy grandioso en realidad de poder representar a mi pueblo de Angelina. Siento que es un logro para ellos, al igual que yo, y de verdad me siento muy orgulloso por eso. Noel, ya tienes unos años en Ligas Menores. Estuviste ya con los Gigantes del Cibao, en la Liga Dominicana. ¿Qué primero quiero que me encuentres? Esa experiencia de una liga donde los grandes caballos han pasado por ahí. Es una experiencia muy bonita en realidad porque también es algo que tu familia te acerca, algo que tú anhelas, que ellos te vean jugando. Y creo que eso ha sido parte clave de mi éxito, poder participar en la liga de allá. Y creo que fue muy interesante jugar allá. Esta temporada has estado en tres niveles, doble A, triple A y rookie. Cuéntame cómo ha sido eso, porque es primera vez en tu carrera que tú juegas así tres niveles. En realidad, donde me tocó un poquito el problema, no sé por qué, y es un nivel más bajo, fue en la rookie. Como que no pude encontrarme, no sé si fue por la lesión, que duró una semana sin hacer nada. Pero me sentí que fue un poquito más difícil, no sé si eran porque los biches estaban un poquito más regados. Pero en realidad, eso es parte del proceso. Me siento cómodo ahora en la liga que estoy y creo que vamos a poder hacer un buen trabajo. Rojo de Cincinnati. Los rojos han tenido un antes y un después de un señor llamado Eli de la Cruz. El hombre desde que llegó a ese conjunto, se puso en primer lugar, los rojos de Cincinnati. Vemos a Eli ya montando un show, perreando los batazos, disfrutándose de su juego, montando un espectáculo con su velocidad. Tú que fuiste compañero de él, cuéntame de Eli de la Cruz, la relación de ustedes en ligas menores. Hasta ahora ha sido una buena relación. La primera vez que me junté con él, que lo conocí, fue allá en el Pintraining. Él mismo, un muchacho, tiene un tremendo corazón y creo que eso es lo que él está haciendo, lo que siempre ha hecho. Disfrutar el juego, jugar su juego. Y lo único que yo le puedo decir a él es que no cambie su juego. Que sigue así como va, que lo está haciendo perfectamente. ¿Te inspira a ver a Eli de la Cruz jugando en grandes ligas? ¿Él también, aparte de eso, te ha dicho a ti o te ha inspirado para que tú subas también y seas su compañero allá? Claro, sí, claro. Él y yo siempre paramos hablando de eso, de que pronto llegará la oportunidad mía y que él quiere verme ahí también. Y yo creo que sería un buen conjunto estar con él y poder ayudar al equipo. Muchas gracias, Noel. De nada, a la orden. Noel y Marte con nosotros en Tu Sabor Deportivo. ¡Gracias!